SENSESION Los beat'em up de estilo retro parece que están gozando de una segunda juventud, demostrando que su clásica jugabilidad y avance lateral siguen tan frescos como el primer día. Muchos recordamos los grandes clásicos de este género que jugábamos en los arcades. Por otro lado, el fenómeno que se desató con las tortugas ninja durante mucho tiempo nos dejó cómics, una serie de televisión, juguetes, merchandising diverso y videojuegos, algunos de ellos muy queridos. Con un máximo cariño, respeto y devoción por los juegos beat'em up y también por las tortugas ninja, Tribute Games ha desarrollado este Teenage Mutant Ninja Turtles Raiders Revenge. Este juego rememora las sensaciones de arcade de antaño a la perfección, y aunque tiene algunas cosillas que se podrían mejorar, la experiencia es excelente. Un trabajo impecable en el que no faltan los guiños a la serie original, con una intro brutalmente buena, y movimientos que recuerdan a personajes incluso de otros juegos y licencias, ya sean de lucha de franquicias conocidas o juegos de acción beat'em up. En esta aventura nos aguardan 16 niveles en los que hacer frente a variados tipos de enemigos, con sus correspondientes armas y ataques, así como jefes cada vez más correosos. Para luchar contra ellos tenemos el elenco de personajes míticos, Leonardo, Raffaello, Miglancholi y Donatello, así como Ibril y el maestro Splinter. Si bien todos ellos comparten combos, todos tienen sus ataques especiales propios, habilidades distintas, ritmo de juego, alcance de ataques, resistencia y velocidad. La historia que nos narra esta propuesta arranca con Vernon Fairwick siendo secuestrado por los esbirros de Reder, pero esto es solo el principio de su plan vengativo. Reensamblar a Crank, ese cerebro parlante de la dimensión X, a fin de destruir juntos a las tortugas ninja. Jugando en solitario o junto a otros 5 jugadores, seleccionaremos el personaje con el que queremos desbloquear la historia, encadenando una misión tras otra, pero también rejugando aquellas que queramos para recoger todos los ítems u objetos que nos piden distintos personajes. Callejuelas, tejados, carreteras, garajes, alcantarillas, entre otros escenarios, están repletos de enemigos que se esfuerzan por evitar nuestro avance. Los peligros del entorno, como objetos que caen, coches que nos atropellan, motoristas que quieren pasarnos por encima, alcantarillas abiertas o agujeros en el suelo, son solo algunos ejemplos de estos peligros. Las distintas pizzas que encontramos nos darán alimento para recuperar vida, o acciones temporales demoledoras. Por el escenario también encontramos elementos interactivos como barriles, que podemos hacer explotar, cajas que romper o macetas, entre otros. La historia va ganando fuerza conforme avanzamos, siendo tan amena como los cómics o la serie. Se sigue perfectamente y nos atrapa, ya seas un viejo joven, como algunos de nosotros, que veía esa serie en su momento, o un recién llegado que descubre a estos personajes emblemáticos con este videojuego. Y es que el trabajo realizado en animaciones, en diseño artístico, en jugabilidad, consiguen modernizar de manera notoria los beat'em ups, manteniendo al mismo tiempo su esencia. Un auténtico festín de mamporros y espectáculo totalmente rejugable con el que te quedas pegado al mano. Podemos salir de la historia cuando queramos y continuarla en otro momento, así como jugar en distintos niveles de dificultad. Se incluye también un modo arcade más desafiante y que nos traslada todavía más a las típicas recreativas. ¿Podrás pasarte lo del tirón? Bueno, pues a ver qué tal lo haces. Pocas cosas se le pueden criticar. Quizás su llamativo aspecto visual se podría haber llevado algo más allá y ser más perfecto, pero quizás también habría perdido ese toque retro que también le queda bien. O una banda sonora, no sé, más variada. Bueno, minucias. Es uno de los mejores beat'em ups que he jugado últimamente. A favor posiblemente el mejor beat'em up de todas las tortugas ninja. Moderniza la fórmula manteniendo toda su esencia. La variedad de personajes a seleccionar y combos. Es muy rejugable y además tiene distintos niveles de dificultad. Diversión máxima y caótica jugando 6 a la vez. En contra visualmente quizás podría haber ido un poco más allá. Y le ha faltado, no sé, algún extra como modos de juego adicionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!